Este contenido, porque de hecho he visto y tienes 2.700 vídeos aproximados en tu canal. Y muchos que no están, o sea, que he borrado, que he puesto en privado. Ok, ok. Entonces, creo que eso es un claro ejemplo para las personas que puedan ver detrás de YouTube y detrás del crecimiento todo el trabajo que hay, ¿no? Todo lo que existe y todo lo que tienes que hacer para llegar a tener 400.000 seguidores, que se dice rápido. Sí, sí, yo creo que, o sea, uno de los puntos clave, tú puedes tener más estrategia o más talento, pero yo la cosa que he conseguido en la vida es por cabezota, por constancia y, bueno, a mi falta de talento le he añadido un poco más de trabajo, ¿no? Lo veo de esta forma. Claro, que a mí me parece genial porque este ejemplo es mucho más demostrable que otro ejemplo de una persona que tú veas y diga, oye, posteé tres vídeos, me hice viral con uno de ellos, crecí todo esto y luego seguí posteando. El tuyo es un ejemplo de, oye, un vídeo diario. Vamos a hacer un vídeo diario por dos, tres meses, vamos a ver lo que pasa y a partir de ahí vamos corrigiendo y vamos viendo que es algo que aparte es medible. O sea, porque hay mucha gente que se centra en, yo quiero 10.000 seguidores o yo quiero mil, lo que sea. O sea, y los seguidores no dependen tanto de ti. Sí que dependen con ciertas cosas que puedes hacer, pero el subir un vídeo diario sí depende de ti y depende del esfuerzo que quieras hacer. Correcto, correcto. Y otro detalle que también quiero transmitir con el tema de los videojuegos, por ejemplo, es que yo nunca, 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 nunca subí un vídeo de un juego al que yo jugaba con mis amigos, realmente. Es decir, yo cuando empecé a subir contenido, yo lo veía eso como un negocio. Entonces, yo dije, vale, este sector ya está funcionando, vamos a intentar subir ese contenido. A la que un vídeo se empezaba a posicionar de este juego, pues empezaba a subir ese juego y me era indiferente si ese juego a mí me gustaba o no me gustaba. Por lo general no me gustaba porque yo subía juegos de móvil y yo a los juegos de móvil realmente no jugaba. Yo tenía la Play, yo tenía el ordenador y con mis amigos jugaba juegos de ordenador, pero mi canal era de juegos de móvil. ¿Por qué? Porque se había dado así. Los vídeos que habían funcionado eran esos, por lo tanto yo me enfocaba en esos. Cuando salía otro juego, si funcionaba ese vídeo, yo me centraba en eso. Entonces, para mí era como un negocio, ¿no? Y hay gente que dice, hostia, qué raro, ¿no? No, qué raro, ¿no? O sea, si tú tienes una panadería y estás vendiendo muchos croissants, aunque a ti no te gustan los croissants, pues vas a tener que producir más croissants. O sea, ¿me entiendes? O sea, para mí tiene sentido visualizarlo y entenderlo como un negocio, que es lo que es. Porque para pasarlo bien, pues yo me voy con mis amigos a tomar una caña. No me pongo a grabar vídeos. Ok. Es una perspectiva interesante, ¿no? Porque la mayoría de la gente recomienda como hazlo de algo que te apasione, hazlo de algo que te guste, ¿no? A ver, obviamente, a mí lo que me gustaba no era el contenido en sí, sino a mí lo que me gusta es el hecho de crear contenido. A mí lo que me gusta es las plataformas. A mí lo que me gusta es YouTube. Me gusta, es como un juego para mí. Voy a hacer esta miniatura así, este título, a ver si funciona. Esto es lo que yo disfruto. Ahora bien, si hago contenido de videojuegos, de cocina, de ballet o de lo que sea, me da absolutamente igual, ¿sabes? Ok. Pero yo soy así. Eso no significa que todo el mundo tenga que ser así, ¿eh? No, pero también es interesante porque hay un libro de Austin Kleon que se llama Muestra tu trabajo, sería en castellano. Y él habla sobre que todo el mundo quiere monetizar sus pasiones y que hay muchas veces que, o sus hobbies. Y entonces hablan del sueño de, oye, yo juego videojuegos y lo que hago es jugar videojuegos todo el día, ¿no? Y entonces monetizas como esa pasión realmente si tuvieras un canal de Twitch. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que el monetizar tu pasión puede llegar a ser tóxico. O sea, puede ser que tú estés creando algo y se deje de ser tu hobby y ahora lo tengas que hacer por trabajo. Entonces esa visión que tú tienes de, oye, esto es trabajo, a pesar de que la gente lo vea como, oye, YouTube y esto, pero creo que cualquier persona con más de 2.700 vídeos puede saber que hay un esfuerzo gigantesco detrás. Además, no necesariamente tiene que ser lo que más me guste, es un negocio. Y yo voy a estar aquí haciendo lo que... Claro. Y yo lo veo de la forma, una cosa es que te guste más o menos y la otra es que se te dé bien también, ¿no? Pero el tema de, por ejemplo, los videojuegos a mí me pasó eso. O sea, aunque yo no jugaba a otros juegos con mis amigos, pero sí que es verdad que el hecho de tener un canal de videojuegos hizo que yo después, cuando terminaba, podríamos decir, la jornada laboral, a mí no me apetecía jugar a videojuegos. Y cuando dejé de subir contenido gamer y de hacer lo que hago ahora, he vuelto ahora a jugar a videojuegos más horas. Ahora estoy volviendo a disfrutar, a jugar con mis amigos. Eh, pues mira, nos compramos este juego y jugamos juntos y ahora no sé qué. Claro, era como un hobby que había perdido por culpa de haber profesionalizado, digamos, un hobby, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, porque hay muchas veces que gente tiene, qué sé yo, tienen un trabajo, su trabajo típico, y luego llegan a casa y se encargan de preparar, no sé, cupcakes o magdalenas o lo que sea. Y entonces esa es su pasión. Pero llega luego todo el mundo y le dice, oye, deberías montar un negocio de estos. Y no se dan cuenta de que quizás es lo que ellos hacen para desestresarse. Totalmente, totalmente. No, es que además la gente yo creo que no se da cuenta de la implicación que tiene crear contenido, ¿vale? O sea, no es, es que no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y esto, por ejemplo, lo hablaba con mi pareja, porque vamos a hacer un viaje guay y tal, y oye, hacemos un canal y hacemos contenido de viajes y tal. Y oye, una cosa, es que una cosa es irte de viaje y la otra cosa es crear contenido de viaje. O sea, es decir, si tú vas a tener que condicionar la ruta, tienes que parar porque tienes que grabar unos planos en la carretera, tienes que preparar un guión, tienes que hacer la edición. O sea, vas a dejar de disfrutar el viaje y vas a tener que centrarte en la creación de contenido. Es decir, no es en plan, ah, como hago esto, pues aprovecho para monetizarlo o para crear contenido. No es tan sencillo, ¿vale? Claro. No es tan sencillo como parece. Es decir, una cosa es hacer la acción y la otra es monetizarla, o sea, crear contenido y monetizarlo. Es muy diferente. Y tienes que estar dispuesto a centrarte en eso, porque si no, para eso no lo hagas. No, y también creo que tienes que mantener un límite sano, me parece que tú has sabido hacerlo. Porque, por ejemplo, hay entrevistas que he escuchado de youtubers, Casey Neistat, por ejemplo, que es uno de los youtubers que yo más admiro y que más me mola. Yo también. Él tiene una entrevista con Steve y, claro, él habla de que él estuvo, creo que fueron 5 o 7 años, subiendo un video diario, el blog que tenía Casey. Y él dice que en su cerebro todo empezó a ser contenido. O sea, entonces, porque él hacía un blog de su vida. Y entonces, él empezaba a pensar cosas que tenían que ser contenido. Entonces, si un amigo lo invitaba a su cumpleaños, él decía, sabes, tu cumpleaños va a ser aburrido. Son gente sentada. ¿Cómo yo voy a poder sacar a ser contenido de esto? Entonces, creo que ya ahí tú mismo empiezas a marcar esos límites de, me voy a ir de viaje con mi pareja. En vez de hacer un blog de viaje, vamos a disfrutar el viaje. O, tengo hobbies, pero no necesariamente quiere decir que eso sea lo que voy a plasmar como contenido. Claro. Sí, en el caso de los dailies es donde se ve más grave este aspecto. El hecho de, hostia, toda tu vida es contenido y eso, vas a vivir pensando en el contenido y no en tu vida o en lo que a ti te gusta o en lo que a ti te apetece. Si, hostia, un día me apetece estar en el sofá toda la tarde, pues ahí no hay daily, ¿no? Y no, voy a salir a la montaña y voy a no sé qué porque así grabo un blog. Pues no es necesario. Eso es muy peligroso, la verdad. Sí, y creo que está pasando con muchos creadores en Twitch, por ejemplo, sobre todo con los streams y los extensibles. Bueno, el tema de los streamers es otro tema y yo he sido streamer en diferentes plataformas, he tenido contratos de colaboración y yo no he aguantado un año siendo streamer. Es decir, he dicho, o sea, no quiero hacer esto, o sea, es que no voy a hacer esto, tío. Es que es horrible. Claro. Es horrible, o sea, eres completamente esclavo, o sea, estás ahí ya vendiendo tu tiempo y no sé, no es como subir vídeos que, bueno, puedes organizarte, puedes trabajar más durante un tiempo y después haces un parón y dejas vídeos programados, te expones el tiempo que estás grabando, todo lo demás, puedes estar en tu casa así. No, el directo es, si hago todos los días cuatro horas de directo, estas cuatro horas estás expuesto con todo lo que conlleva, tienes que estar ahí. O sea, tú tienes que estar ahí día tras día, es muy duro, es muy duro, la gente no se da cuenta desde fuera, pero es muy duro. Claro, aparte que, sobre todo si eres, porque yo he hecho streams y probablemente cuando salga este podcast ya los haya retomado, pero es para explicar temas. Entonces el stream va a durar máximo dos horas, vamos a explicar un tema y me voy. Pero cuando tú tienes que entretener, creo que es completamente distinto porque no, cuando tú estás explicando un tema puedes que pierdas la atención de alguien por cinco minutos, pero luego vuelve. Pero si estás entreteniendo y pierdes la atención, salta en otro canal y creo que eso es muy difícil. O sea, creo que lo que hace, no sé, cualquiera, Chocas, Rubius o Ibai, estar entreteniendo en todo momento, montarse un set y ellos hacer un streaming de diez horas, a mí me parece una locura. No, es una locura y es muy poco saludable. Ya. Y es eso, o sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo de hacer directos, de estar varias horas jugando un juego que ni me gustaba y tener que forzarme además a ser divertido, a hacer gritos, a hacer tal, porque claro, yo estaba haciendo entretenimiento de videojuegos para chavales jóvenes. Entonces, oh, no sé qué, gritando, no sé qué, acabas agotadísimo, acabas, pero agotadísimo y agobiado y de hecho me acuerdo de siempre salir de los directos y mi pareja decírmelo y dice, wow, tío, acabas que parece que te han atropellado siempre. Al igual. Y por eso lo dejé, porque era súper tóxico. Claro, y también creo que ahí deberías encajar, o sea, deberías darte cuenta de también, que esto lo haces con prueba y error, ¿no? El darte cuenta qué estilo te favorece y qué estilo no es para ti. Total. Porque, por ejemplo, yo en contenido, muchas veces mi mujer me dice, oye, ¿por qué no haces un TikTok con esto? Y sales haciendo, quizás explicando esto, pero de esta manera graciosa y esto, y yo le digo, sabes que eso no encaja conmigo. O sea, yo no tengo ese tipo de humor, a mí ese TikTok quizás no me da tanta risa y a mí me gusta comunicar de esta manera. A pesar de que entiendo que eso vaya a crecer mucho más rápido y vaya a tirar un poco más para allá, no termina de ser lo que yo quiero terminar haciendo a largo plazo, ¿no? Y eso es súper importante, es decir, hay mucha gente que ve algo que funciona e intenta replicarlo y no tienes que replicarlo. O sea, tú tienes que hacer, tú tienes que centrarte en creadores de contenido que sean parecidos a ti a nivel de comunicación y tienes que fijarte en eso. Que otras cosas funcionen no significa que tengas que probarlo todo, es decir, porque funcione, porque veas streamers que están ganando dinero de esta forma, no tienes por qué tú ser streamer. O sea, valora primero si tienes las cualidades o las aptitudes para ser streamer. Y eso, por ejemplo, yo me di cuenta, o sea, cuando yo era creador de contenido de videojuegos y era streamer, claro, yo en ese momento estaba yendo en una dirección donde lo que tendrían que ser mis referentes eran Ibai, ¿no? Rubius, Aeroplay, los streamers grandes. Claro. Y yo miraba eso y yo pensaba, yo quiero ser eso porque realmente solo, pues mira, por el dinero sí, pero yo quiero ser eso, quiero dedicarme a esto, quiero que mi vida sea esto. Realmente no. Me di cuenta de que ni era lo que quería ni tampoco se me daba bien porque no soy una persona tampoco muy gritona ni muy graciosa ni nada. Entonces, dije, estoy trabajando en una dirección incorrecta a lo que quiero ser. Entonces.